¡Es el momento del debut del equipo local! Arbitra Genela Rubia, lo acompañan Galeano y Costa. ¡Entra Ríos Cuyo! ¡Ascensó debut en el 7 de la República! ¡Vertical! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En cuarto Tupa! Conserven, Nacho, piso Piso Uno más uno, uno Paco Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta ¡Bien, Pancho! 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 Informa Petropat Recinco Partil para Entre Ríos Resultado parcial Entre Ríos 5 Cuyo 0 Informó Petropat ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! El cuarto tumba ¡Vamos al piso! No, 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 perfecto. Yo te aviso, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Resultado parcial entre Ríos 26, cuyo 12 informó personal, sponsor oficial de la Unión Argentina de Rugby. ¡Pronisco! 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 ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Bien! ¡Vamos, macho! ¡Venga, Bruno! ¡Vamos! ¡Bien, Brunito! ¡Bien, raso! ¡Esa técnica es chucha, Poli! ¡Esa es la patacoja! ¡Esa es la patacoja! ¡Vamos, Bruno! ¡Fuerte! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Danny! ¡Bien, Tommy! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Duro, duro! ¡A derribar! ¡A derribar! ¡A ver Tommy! ¡Aguantalo, aguantalo! ¡Bien! ¡Afuera! ¡Salí, salí, salí! ¡Vamos por la última! ¡Dale, Bruno! ¡Tommy, es lo último! ¡Tommy, el cuarto hombre, Bruno! ¡Miro adelante, Tommy! ¡Miro adelante! ¡Miro adelante! ¡Último esfuerzo, muchachos! ¡Lo último! ¡Vale! 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 ¡Váltimo, acá! ¡Vale, que no pasa! ¡Vale, que no pasa! ¡Vale, Teresa, tomá! Informa, agua nuestra. Resultado final en cancha número 2, Chile, derrotó a Córdoba. 17 a 14. ¡Fuega! ¡Fuega! Informó, constructora de Avali. ¡Hay que derribar! ¡Corre a show! ¡Corre a show! ¡Corre a show! ¡Corre a show! ¡Anda, Juan, se da! ¡Vale! ¡Vale, Bruno! ¡Subí Tommy, subí Tommy! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Vó, voy, voy! ¡Dale, Bruno! ¡Dale Tommy, dale Tommy! ¡Bien! 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 ¡Bien chicos! ¡Gracias!